¡Bienvenidos a Mi Cine, tu Cine! Después de tres ediciones especiales, regresamos en nuestra fórmula clásica para comentar los estrenos de esta semana. Y para hacerlo, hoy me acompañan... Hola, yo soy Jessica Oliva, editora en jefe de Cine Premier. Alonso Díaz de la Vega, soy crítico para El Universal y para el programa Por la Mañana con Ciro Gómez Leiva. El Ramiro Segura Bernal, crítico freelance y distribuidor en la ola. Nos acompaña también un magnífico monero. Conocen muy bien su trabajo porque lo ven en proceso, en el chamuco y en la jornada. Bienvenido de regreso, Hernández. Hola, ¿qué tal? Pues mucho gusto estar otra vez aquí. Ya ves que dicen que el criminal siempre regresa al lugar del crimen. Hola, muy bienvenido al lugar del crimen. Bueno, también obviamente nos acompaña Lucía para darnos noticias del mundo cibernético. Hola, ¿qué tal? Ya somos más de 3 mil seguidores en redes sociales y bienvenidos de nueva cuenta. Bueno, ahora es el momento de placer para mí presentarles nuestra invitada. Revelada desde adolescente por la televisión con la telaraña o de frente al sol, es con su caracterización de Soraya Montenegro en María la del Barrio que Itati Cantoral afirmó toda la fuerza de su personalidad antes de retomar el personaje, ahora de culto, para promover Orange is the New Black. También la vimos en el cine en la dictadura perfecta, cansada de besar zapos y bajo la dirección de Manolo Caro, Jorge Ramírez Suárez, Raúl Araíza o Tony Scott. Pues es un gran placer recibirte esta invitada. Ay, gracias, San Cristo. Gracias. Lo que hace falta en esta presentación es hablar de un contexto familiar muy específico, muy musical y un trabajo tuyo, musical, maravilloso en el escenario de cantante, de bailadora, de todo esto, además de ser una gran actriz. Gracias. Y esto es un trabajo distinto. Es una doctrina diferente porque tienes como las tres disciplinas más importantes dentro de un mismo bloque de emociones y entonces cuando son las tres a veces uno como que piensa que el género es menor porque a lo mejor en la comedia musical como que no logras ver que los personajes o que el director o que el escritor toquen fibras profundas. Y considero que no hay que menospreciar el género de la comedia musical sino al revés y solamente cuando lo haces te das cuenta que sí hay que sacarse el sombrero para quien lo hace bien. O sea, los buenos actores de comedia musical o los buenos directores de comedia musical sí tienen que tener una capacidad muy grande para poder hacer las tres disciplinas bien hechas, bien logradas. No es por casualidad, obviamente, que te invitamos esta semana, la semana del estreno o del pre-estreno de La La Land, pero no vamos a empezar con esta película, será el final más bien, pero vamos a empezar con un documental muy interesante, Fukuamare, que nos presentas, Jessica. Fuego en el mar es el documental del italiano Gianfranco Rossi, que fue ganador del codiciado Oso de Oro en el pasado Festival Internacional de Cine de Berlín. La película ofrece un vistazo a la dura crisis de refugiados europea a través de la realidad de la isla italiana Lampedusa, la cual recibe año con año a miles de migrantes africanos que buscan una vida mejor en Europa. ¿Qué opinas de esta película que fue una de las más importantes del año pasado? Pues a mí me parece un documental muy interesante, sobre todo porque, y muy necesario, porque aborda el tema de la migración ilegal en Europa, no desde esta perspectiva jurídica o xenofóbica que hay tanto en estos últimos años, sino buscando humanizar al migrante y buscando también contrastar la vida de la gente que recibe a los migrantes con la gente que llega a Europa. Entonces eso me parece interesante. Sí hay detalles en el documental, no me parece del todo perfecto, pero aquí lo que vamos a ver es un documental que de repente quizá comete el error de enfocarse mucho tiempo en la gente dentro de la isla, en particular en un personaje maravilloso que es un niño que vive allí. Travieso, encantador, ¿no? Y quizá merecería su propia película incluso, ¿no? Así de bueno es el personaje, pero el problema es que dentro del marco de la película de repente se siente que se enfoca demasiado en este niño, ¿no? Pero en general la idea me gusta y me gusta mucha de la imaginería, que es muy bella. Creo que es un documental que vale la pena. Es un testimonio muy fuerte. Ahora, ¿qué te molesto a ti, Pedro? Estás presumiendo que me molesto, Ian, pero yo comparto mucho lo que dice Alonso y en eso van mis molestias. Siento que en un momento la película se vuelve muy eurocentrista. Este tema de la migración que debió de haber sido un poco más tratado hacia el lado de los migrantes que realmente son nada más retratados en un lapso muy pequeño de la película y de una manera sumamente superficial. O sea, que en el momento en que son retratados es para hacerlo de una perspectiva un poco periodística. Yo la siento muy lejana a lo que puede ser el cine y que creo que pudo haberse tratado de manera diferente. Jessica, ¿tú cómo sentiste esta película? A mí en primera instancia me pasó lo mismo. Creo que puede parecer que es una película de migrantes sin ser de ellos, pero lo que creo que también hace y que creo que es importante es que a la hora de retratar a los habitantes de la isla, creo que lo que hace es, de cierta forma, levanta una pared entre migrantes y habitantes, porque se cree por lo regular en esta situación es que está la realidad de un país y entonces llegan los refugiados y vienen a imponer su realidad, sus costumbres, sus problemas, sus miedos. Y entonces hay esta idea muy extraña cuando en realidad la muerte y la violencia en África es la realidad de todos. Entonces, de cierta forma, este documental los pone en una realidad compartida. Es la realidad de todos y muchas veces se siente que hay una realidad legítima y otra ilegítima. Entonces, eso es lo que está raro y me gusta eso. Y además es una vida muy equis cuando pensamos que todos estos migrantes son listos a dar su vida, a morir, tomar el riesgo de morir, para llegar a esta isla finalmente donde no pasa nada de muy interesante. Más bien, ellos mismos son muy desilusionados. Y la otra cosa creo, hablabas de imagen un poco equis, la imagen de esos señores médicos, policías, no sé qué, que les reciben, como nos creemos en una película tipo Passengers o La Llegada. Están todo en blanco para que, guau, es un alien que llega de África cuando hablamos de seres humanos entre ellos. Yo creo que este documental es fuertísimo. ¿Qué te inspiro, Hernández, Foco? Yo creo que está bien que el documental sea desde el punto de vista del país que está recibiendo estos migrantes. No lo veo como un defecto. En todo caso, yo creo que los migrantes deberían de tener más tino en escoger a qué país llegan, porque esa idea de llegar a un país europeo cuya forma de este país es una bota, pues no me parece muy buena idea. Deberían de pensarlo mejor. Ay, pobre. Oye, qué cruel idea es, Hernández. Bueno, pues es que la realidad es cruel. ¿Yo qué quieres que haga? Bueno, vamos a poner botas y regresamos en un momento. Bienvenidos de regreso a Mi Cine, Tu Cine. Vamos a pedir ahora a Lucía de contarnos un poco las grandes cosas que se publicaron esta semana en nuestras redes. Así es, estas últimas semanas publicamos listas de lo mejor de 2016, de lo que no se ha estrenado aún en México y también lo más gustado, según cada uno de nuestros críticos. Si no las han checado, busquen en arroba mi cine, tu cine TV, y coméntenos cuál fue la lista que más les gustó y no olviden incluir nuestro tag MCTC. Y por otra parte, Itati, tenemos que confesarte que pusimos una cámara escondida cuando Arcelia Ramírez te anunció que ibas a ser nuestra invitada. ¡Vaya a ver! Así fue, ¿verdad? Gracias. Así, exacto. Bueno, un poco de serio, regresamos a la cinefilia. Aún si regresamos con una película realmente de divertimiento en teoría, es decir, que va en un cine de género, pero con mucha emoción. ¿Y quién nos la presenta? Yo. Un monstruo viene a verme. Un monstruo viene a verme es el más reciente filme del español, Juan Antonio Bayona, quien nos cuenta la historia del joven Connor, un adolescente de 12 años que tras el divorcio de sus padres tiene que enfrentar la fuerte enfermedad que invade a su madre, lo que lo orillará a buscar refugio en la fantasía y la imaginación. Esteralizada por Sigourney Weaver, Felicity Jones y Liam Neeson, este filme cierra la trilogía maternofilial que comenzó el director con su ópera prima, El Orfanato. ¿Te conmovió esta película? ¿Te fascinó? ¿Te sorprendió? ¿Qué? A mí me conmovió. Se me hace interesante que en esta época, en esta temporada, están saliendo varias películas que hablan sobre el poder de la fantasía para crear realidades. Están las de Pablo Larraín, Jackie, Neruda, que nos hablan un poco de cómo necesitamos inventarnos a veces ídolos para que la humanidad se vaya resolviendo a sí misma. Y es un poco lo que le pasa a Conor. Conor se crea un relato, una fantasía, para solucionarse a sí mismo. Entonces, a mí me conmovió de ese lado. Y para soportar cosas muy difíciles también. Alonso, tú no tienes corazón. Pero a ver. Fíjate que parece que no. Ah, pero sí. No, me gusta mucho el guión de Patrick Ness. Me parece muy brillante. Me parece... Me dieron muchas ganas de leer la novela original. Francamente, no la he leído. Y vemos un niño mucho más complejo que lo que normalmente se nos muestra. Más del lado, por ejemplo, de Donde viven los monstruos de Spike Jonze. Que ahí diferiría... Bueno, más bien, marcaría una distinción entre las dos películas. Donde viven los monstruos me parece absolutamente brillante en toda la parte visual. La dirección de Spike Jonze me parece una cosa impresionante. Y es incluso una película un poco más dura, menos sentimental, que Un monstruo viene a verme de Bayona. Es más accesible Bayona, es cierto. Tienen un par de monólogos. Felicity Jones, uno Felicity Jones y otro Louis McDougall. Que de verdad son extraordinarios. O sea, la actuación de ellos vale mucho la pena en esos momentos en particular. Te das cuenta que hay algo fuerte allí. Pedro, tú. Esta fábula tanatológica, de alguna manera, me interesa en lo que menciona Alonso. La historia creo que es demasiado buena. Es una idea muy original y una forma de abordar este tema que yo no recuerdo que haya sido antes. ¿Recuerda el cine de Spielberg? Por ejemplo, estos personajes que enfrentan siempre a través de la fantasía su realidad. Pero aquí es un poco más dura. Es una película más áspera en cuanto al tema. Y siento que lo que le pudo haber fallado a Bayona en esta película es el hecho de conmoverla, tridimensionando los personajes. Haciéndolos un poco más poliédricos. Todo se centra mucho en él. Y hay personajes como el de la mamá, el de Sigourney Weaver o inclusive el de Liam Neeson, que siento que por momentos se quedan desperdiciados. Y que pudieron haber aportado muchísimo más a tridimensionar estos personajes. Pero es una gran originalidad de Bayona, de lograr hacer un cine de género con los códigos clásicos. Pero con un corazón que hasta puede molestar, exageradamente presente quizá. Es realmente películas de grandes emociones, como el orfanato. Tú como mamá y tati, a ver, ¿qué tipo de cine te gusta ver con tu niña o tus niños? Con mi hija que tiene ocho años, si me interesa, las imágenes pienso que es lo primero que te queda en el corazón y en el espíritu. Entonces sí cuido mucho las imágenes que ven. Mucho. Siempre las cuido. Mis hijos ya tienen 16 años y a ellos sí me gusta que vean todo lo que les gusta, lo que más puedan ver, está padre. Pero mi hija acaba de cumplir ocho y estoy en esta cuestión de que tenga imágenes lindas porque se las lleva a la cama y no puede dormir cuando las películas son muy fuertes o son muy agresivas o hay mucho dolor o mucha tristeza. O sea, como que los niños en mi caso como mamá tienen la facilidad de entrar muy rápido, no los tienes que convencer mucho, basta una imagen para que ellos se puedan quedar ahí por mucho tiempo. Entonces trato de alimentar su vida con imágenes lindas y positivas. Bueno, esperará para ver monstruo, viene a verme porque sí son muy impactantes las imágenes. Ahora vamos a escuchar Lucy y hacernos un recuento de lo que se publicó en las redes esta semana. Los Osos deambularán por la grandiosa Berlín, despuntan los preparativos para el prestigioso Festival Internacional de Cine de Berlín y ya están anunciadas algunas de las personalidades que brillarán en el magnífico evento. Una de ellas es el intenso director holandés Paul Verhoeven, responsable del multipremiado largometraje en los Golden Globes L. Este director será presidente del jurado en la edición 67 de la Berlina. Y también se encuentra en Osos en Utah, donde precisamente hoy está arrancando el Sundance Film Festival. Esperemos que ninguno se tope con Leonardo DiCaprio, invitado especial, junto con Al Gore. Y por parte de los mexicanos en este encuentro, Ernesto Contreras estrenará Sueño en otro idioma y Gael García Bernal será uno de los encargados de distinguir al mejor drama estadounidense. Aprovechamos para saludar a nuestra recién invitada, Marina Stabenhagen, quien será parte del jurado documental. Y acá en México, el FICUNAM está con este concurso, Grábate una Movie en CEU. Les invito a hacer un cine minuto en Ciudad Universitaria y participar con ellos en la inauguración del festival de este año. Las bases se consultan en ficunam.org, les compartimos el link justo ahora por Facebook y por Twitter. Gracias Lucía. Regresamos en un momento por La La Land. La La Land es el tercer largometraje del director Damien Chazelle. Ganadora de Siete Globos de Oro, esta película con influencia de Jack Demi y los musicales de Hollywood cuenta la historia de una pareja de artistas que se enamoran mientras intentan alcanzar el éxito. Protagonizan Ryan Gosling y Emma Stone. Ya llegamos al lugar donde queremos escucharte. ¿Qué pensaste de esta película? Bueno, me encantó la película, me encantó la dirección, me encantó la edición. A mí que me gusta mucho la comida musical, pero de cierto género, porque no me gusta mucho la comida musical donde cantan todo. Donde, vamos a ir al baño, yo también, no. Entonces, me gustó. Es bien agradable ir al baño cantando también. Me gustó porque es súper agradable, súper agradable porque, bueno, y es verdad lo que comentaste, bueno, acá fuera de camas. A nivel danza, a nivel coreografía, hubieron ciertas cosas que me gustaron mucho. No es impresionante. Creo que la apertura tiene que ver con Sweet Charity, con lo que hace Bob Fossey, que es como su obra maestra. Y creo que, digo, no está copiado nada, pero sí tiene, como todo se ve a Bob Fossey en la danza, en esta película. No, 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 no puedo realzar la coreografía porque no es lo que realmente adoré a mí de la película. De hecho, ni siquiera las canciones, más que la canción evidente principal, la canción principal, el tema de la película, que es un tema que no tiene letra. Y eso también me gustó mucho porque dentro de un musical pues siempre tienes como la canción con letra, que es la canción base de toda la obra. Creo que las dos cosas que dijiste van juntas. Es decir, que la dimensión de una melodía sin letras es parte de esta melancolia, además del piano solo, profundamente conmovedora, triste de la vida. Y que va de junto con esta reflexión sobre qué es el éxito, qué voy a hacer de mi vida. ¿Qué pensaron los unos y los otros, Pedro? Las cosas que no me gustaron de La La Land ya las dijo todas y de a ti, entonces me voy a enfocar un poco en las cosas que sí me agradaron. Creo que el principal poder de la película no es ni el virtuosismo excesivo de Damien Chazelle, que es un joven director muy talentoso, sino que eran ni las canciones que también realmente son un poquito olvidables. O sea, para un musical uno esperaría que unas canciones fueran contundentes más... Sí, de hecho, ¿sabes cuál es la canción que yo dije? ¿Cuál de todas? La de ella. La de ella me parece buena. Justamente llegando al clímax, que yo también pensé, a lo mejor esa es la canción. Y no. O sea, Damien es tan buen director que creo que se olvida por un momento que las canciones deberían estar ahí por alguna razón. Más que un tributo a las películas musicales, me parece un tributo a las películas de Disney, donde las canciones están ahí siempre y siempre acompañan un poco a la historia, desdimensionan los personajes, pero no están ahí. Ah, yo estoy de acuerdo contigo. El punto más álgico. Sí, pero no tienen la profundidad que llevaban los actores. La profundidad... O la de la historia misma. Uno puede encontrar en películas como esta, El paraguas de Cheburgo, de Jack Demi, que realmente es una referencia que toma Damien para hacer La La Land. Esta sí es una película donde cuando van al baño, cantan. O sea, cuando salen del baño, cantan y que es un clásico a la historia del cine. Que si les gusta La La Land, la recomiendo mucho para que la acompañen. Sí, yo recomendaría esta del mismo Jack Demi, pero que me parece, aun si Chassel nombra los paraguas y hasta aparecen les parapluies en La La Land, es Les Demoiselles de Rochefort, que es mucho más jovial, mucho más presente. Y hay muchas escenas de La La Land que parecen mucho. Ahora, el momento de la declaración de amor a Damien Chassel. Chassel, ya aprende tu cosa, porque voy a pedir a Jessica La La Land. La voy a hacer yo. No, yo no estoy de acuerdo para nada. A ver. A ver, pero es que a mí lo que me gusta mucho de Damien Chassel es que ya se ha hablado mucho de todos los guiños que son como el Stranger Things del musical aquí en Damien Chassel, a todos los guiños que hay del Hollywood de Tecnicolor, a Jack Demi, pero a mí lo que me gusta es que más que un homenaje, más que un estar viendo al pasado todo el tiempo de Damien Chassel, a mí lo que me parece es que muestra más bien cómo estos elementos del pasado, de este Hollywood de Tecnicolor, cómo este amor a la antigua, cómo es que este sentir intensamente, que es lo que hace un musical, demostrar cuando uno está tan enamorado que de repente no puede más que bailar y en el periférico y así, cómo es que ese tipo de sentimientos tan fuertes, es que caben en la modernidad. A mí eso es lo que a mí me transmitió y el tono que hace, que creo que justo a eso responde que las canciones empiecen muy fuertes al principio y no tan fuertes al final, es que rescata el tono, rescata los sentimientos de un soñador. Un soñador está increíblemente feliz de tener una ilusión, increíblemente triste de no haberla conseguido aún. Alonso, hablamos un poco de la maestría visual de Damien Chassel, creo que nos elegiste un momento de la película particularmente preciso en esta idea. Sí, es una escena que me dejó boquiabierto y es el principio. Creo que no encuentra Damien Chassel mejor forma de comenzar esta película que con una escena espectacular, que aparenta ser un plano secuencia. En realidad hay tres cortes, nada más que no se ven, se cuidan con edición digital, pero es aparentemente un plano secuencia de casi seis minutos, creo, en el que vemos cómo la cámara desciende sobre los automóviles en una autopista en California, en Los Ángeles, y entonces empezamos a tener una sensación, a mí me recuerda un poco a Fellini a ocho y medio, ese inicio con los coches, pero lo rompe inmediatamente cuando empieza a cantar una muchacha en su coche, sale y de repente todos empiezan a salir de los coches, se mueven, vemos muchos colores, por cierto, de Moisele de Rochefort, amarillos, rojos, azules, totalmente colores de Jacques Demy en esa película en particular, pero en esta escena lo que me llama la atención es este plano secuencia tan bien logrado, de verdad es una cosa espectacular, la coreografía, ahí sí, y Tati podrá decirnos algo mejor. Espectacular. No, la escena de apertura no hay duda de eso. Si fuera un cortometraje y esa escena fuera toda la película, diría que es una de las grandes obras maestras del musical en general, porque es algo que no se ve mucho, ¿no? Tiene una ambición visual muy, muy impresionante. Bueno, ya, ahora nos despedimos porque vamos a ver las seis minutos de la... No, no es cierto. Vemos un minuto de esto. ¡La, la, la! ¡Suscríbete al canal! 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 Una comedia musical. José, ¿qué te inspiro? Yo creo que hay un referente muy específico en esta película que ninguno de los jóvenes críticos vieron, pero que está clarísimo, y es Cantando bajo la lluvia. Realmente esta película va a ser Cantando bajo la lluvia de Óscares, que se va a ganar en la próxima entrega de los premios de la Academia. ¡Ah, muy bien! Muy cinéfilo, felicidades, y muchas gracias por esta nueva participación, Hernández. Muchas gracias. Ahora, chicos, antes de despedirnos, su recomendación. Pedro. Mi recomendación sería, ni decir, ¿sabe qué de los hermanos Abdi? Una película neoyorquina muy intensa sobre los hogaritos. La Mía es una película argentina que se llama Forastero, de una directora llamada Lucía Ferreira, que es una breve película de 60 minutos, pero que nos ofrece un viaje interesante, una vacación. La Mía es Bellas de Noche, documental de María José Cuevas, sobre las divas del cine y ficharas. Sigue en la Cineteca Nacional, no se lo pierdan. Y, Tati, ¿qué nos recomiendas? Rock One, donde sale este actor fantástico, Diego Luna, y a mí me encanta La Guerra de los Galaxias. Ok, muy bien. Ahora, un momento un poco triste, porque, pues, Lucía, hoy fue tu última grabación con nosotros. Primero, te queremos agradecer muchísimo de apoyarnos al momento de lanzar las redes sociales de nuestro programa. Y, me van a perdonar mi francés, Merde, por tus próximas aventuras. Pues, muchas gracias. Ha sido un gusto acompañar este trayecto de Mi Cine, Tu Cine. Queremos que nuestra comunidad siga creciendo y nos vemos en el camino. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias, Yanquistó. Gracias a ustedes. ¡Qué padre! ¡Qué padre es hablar de cine! ¡Vamos al cine! Ya, vamos, vamos, vamos. Y vamos bailando y cantando. Ale, buena semana y buenas películas. ¡HHHH! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.